El tren de la coalición ha llegado a tiempo, puntual, para realizar las transformaciones que la familia universitaria demanda, por su avance y tu bienestar. Última estación, la rectoría, sin vueltas. Vota por Febrillé, por Enma, por Montero, por Galarza, por SIN. El tren de la coalición ha llegado a tiempo, puntual, para realizar las transformaciones que la familia universitaria demanda, por su avance y tu bienestar. Última estación, la rectoría, sin vueltas. Vota por Febrillé, por Enma, por Montero, por Galarza, por SIN.